Música Muy buenas a todos gente que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos A un nuevo video chicos Como ya saben muchos de ustedes sabrán Otros de ustedes a lo mejor hizo nuevos por aquí Pero hace aproximadamente dos meses Algo así tuve lo que es A día de hoy el video Con más visitas de mi canal En donde hice una construcción de minecraft Con mis conocimientos de arquitectura En modo ultra hardcore en donde no puedes Vivir No puedes revivir entonces es más difícil Bueno el chiste es que ese video si no lo han visto Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción O si no aquí arriba creo O si no acá arriba no tengo idea de uno de estos dos lados El chiste es que esa casa La hice como ya saben la hice en minecraft Pero dije voy a hacerlo de manera inversa Y en vez de dejarlo ahí en minecraft Voy a diseñarlo Y modelarlo con los programas Que utilizo de arquitectura y todo ese tema Para ver como sería Si realmente esa casa Que diseñé en minecraft se hubiera Construido en la vida real Así que sin nada más que decir Y sin nada más que explicar continuamos Viendo este video en el cual voy a hacer realidad Una casa que diseñé en minecraft Una cosa que cabe recalcar Es que no tengo manera De poder entrar al minecraft Y poder digamos que Ver la casa con detalle Porque ese fue de un servidor De una serie Entonces esa serie ya no está Ya no existe el servidor Así que la única manera que tengo de ver De dimensionar De ver como era la casa en general Es entrando al video A mi propio video Y de esa manera No sé Tomar Fracciones De la casa A lo mejor una toma aérea Y bueno Esto yo ya lo había dicho En un video que había grabado Anteriormente Donde hice minecraft Como si fuera en la vida real Que yo lo que utilizo Para hacer modelos En 3D Se llama El programa se llama 3DS Max Yo creo que teniendo La base De cuanto mide En general la casa Ya puedo sacar En base a proporciones Cuanto mide un volumen Cuanto mide otro A lo mejor este es un tercio De todo el volumen A lo mejor y la casa Saben Entonces Lo más primordial De todo esto Es calcular En general Cuanto midea de ancho La casa Y cuanto midea de profundo Y después de estar viendo Un rato el video Creo que encontré El frame perfecto Para más o menos Calcular Las dimensiones de la casa Entonces ya nada más Sería cuestión De sumar Los bloques Tomando en cuenta Que en minecraft Un bloque Mide un metro Y si no mal recuerdo En esta zona La parte de arriba La parte de acá Era la sala Comedor El lobby El acceso Escaleras Cocina Alberca Voy a hacer Tratar de hacer Entre comillas El plano de la casa Para de esa manera Se me facilite muchísimo más A la hora de modelar Así que Ahora en esta ocasión También voy a usar Este programa Que es específicamente Para hacer planos En 2D El otro programa Es para hacer cosas más En tercera dimensión 1 2 3 4 5 Es que no me cuadra O sea como que El hecho de que toda la textura Sea continua Dificulta muchísimo más El dimension O sea voy a hacer una cosa Todavía más intensa 20 minutos después No sé que tanto explicar En este video Porque yo sé que Muchos de ustedes A lo mejor y nomás Les entretiene ver El proceso de construcción En cámara lenta Y luego ya el proceso final Pero también a otros Les interesa ver Qué es lo que estoy tomando En cuenta para hacer todo esto Entonces voy a tratar De hacer una mezcla Entre los dos Sin tener que estarles Explicando cada detalle Entonces a lo mejor Y hablo todo Pero en la edición del video Ya corto lo que no es relevante En teoría serían 3 bloques Y luego la puerta Sería de 2 bloques 2 4 5 Hasta aquí Y ahora sí Después de un buen rato De haber analizado Todo el video Y ver Punto por punto Neta Paré el video En muchas partes Para poder contar Jugos O sea ver las relaciones Entonces aquí tengo Básicamente Lo que es el plano No sé si se debe entender Muy bien Pero por aquí Está la entrada Y exactamente Lo que les decía Era esto Al tener este tipo De cosas Ya en el modelo Va a ser que me facilite Muchísimo más El hecho de poder Modelar esta casa Así que Sin nada más que decir Yo creo que voy a poner Una cámara rápida O algo así Para que no se tengan Que ver todo el proceso Ahora sí puedo extruir Lo que es O sea se le llama Extruir Al momento de hacer Un volumen De dos dimensiones Hacerlo a tres dimensiones Si no me equivoco El tamaño De la altura De la casa Era alrededor De tres metros 2.5 Entonces Aquí voy a poner Esto por aquí Ahora sí Yo creo que Teniendo este volumen Aquí Siento que Se puede relacionar Muchísimo mejor De hecho voy a pintar Las geometrías Un poco al tono Que puse en el video Este volumen De aquí Que están viendo Es este volumen De aquí Detalles como la puerta Son cosas que No sé Si hacerlas Estilo Minecraft O buscar por ejemplo Puertas Modernas Y adaptar Este estilo De puertas Que yo creo Que algo Por el estilo De esta manera Se vería muy bien En la casa O hacer dos Puertas Rectas Tal cual Porque por lo regular Las casas normales No tienen dos puertas Tienen una puerta Principal muy ancha O detalles Como esos Que tienen Estilo ventanal A los laterales Para hacer Parecer que la puerta Es aún más grande Que casi creo que Para este caso Voy a hacer esta puerta No sé por qué Pero me gustó Y cosas curiosas Del modelado 3D Es que por ejemplo Voy a agarrar Estas ventanas Que utilicé Para el lateral De la casa Y lo voy a convertir En una puerta No tal cual La puerta en sí Pero sí que La orilla Que se ve A los laterales Este ventanal Y este ventanal Y esta puerta Al centro Va a ser básicamente Este volumen O sea Este va a ser un ventanal Este va a ser otro ventanal Y aquí va a ir la puerta Ay por cierto Quité la cámara Pues para que no me vieran La cara todo el rato Porque tengo cara De concentramiento De concentración Entonces Pues no está chido Sabes El chiste de aquí Es ver el El modelo O sea El modelo de 3D No verme a mí Casi cometió el error De mi vida Y es que ni siquiera Ni siquiera Lo había guardado Se me acaba De crashear El programa Y lo mejor De todo esto Es que siento Que aunque sea Va a haber Una persona Que al ver Este tipo de videos Le va a interesar Arquitectura Le va a interesar Oh que chido Poder hacer modelos Que se ven realistas En la computadora Y todo ese rollo Y no sé por qué Pero me emociona Saber que Al hacer yo Un video Así normal En el cual me estoy entreteniendo Puedo llegar a Atraer a mucha gente Que le guste Entonces No sé Me llama la atención Y me gusta Saber eso Que a lo mejor Y porque alguien Vio este video Va a haber un arquitecto Más en el mundo No sé Lo llego a pensar Y es como que What Y detalles como estos No los iba a mostrar Pero es que Realmente me estoy fijando En productos Que digamos Reales Para tomar las medidas Que son De estos productos Y por ejemplo Esto de aquí Es la iluminación Es la iluminación Que les decía Del techo Que son los Spots Se le llaman A estos Pequeños círculos Que están aquí Entonces No sabía exactamente La medida Así que me puse A ver en una página De al menos De aquí de México Home Depot Es una tienda De cosas De construcción Para la casa ¡Suscríbete al canal! Y yo sé Que va a haber Muchas personas Que van a decir ¿Para qué haces Todo eso? Si Nomás pudiste Haberte puesto Shaders Haberte puesto Un texture pack Realista Y listo Y lo sé Que me van a decir eso Porque en el video Anterior En el que hice Algo así Me lo dijeron Y es que en sí Ese no es el objetivo O sea El objetivo Tal cual Es crearlo En un programa Que se separe Totalmente Del mundo De Minecraft En donde Las texturas Se vean Literalmente Muchísimo mejor Que con un texture pack Entonces Nada más Quería aclarar Ese punto Porque siento Que va a haber Gente que todavía Lo va a decir Y a pesar De que lo digo Ahorita Va a haber gente Que lo va a seguir Diciendo Entonces No más Lo quería Decir Apenas iba a decir Que creo Que ya había Terminado Por completo Para empezar A poner texturas Pero Me falta Toda La alberca Tenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora sí, después de haber hecho todo este relieve, esta pequeña montaña para elevar la construcción como estaba realmente en el mundo de Minecraft, vamos a empezar ahora sí a texturizar, a poner texturas a cada uno de estos elementos. También cabe recalcar que en el video del día de hoy no voy a hacer todo el proceso de modelado de la parte interior. Ya dependiendo si veo que este apoyo tiene mucho apoyo, a ver, ¿qué dije? Ya dependiendo si este video tiene mucho apoyo, voy a seguir con el procedimiento interior de la casa. Porque pues sí lleva su tiempo, ¿no? No crean que es fácil y rápido. ¿Qué pasa si le pongo hojas? ¿Qué pasa si le pongo hojas? A toda la casa. ¡A su madre! Ok, esto me está haciendo que se me laggeé la computadora intensamente. Vamos a ponerlo de metal. Un búnker entero. Esto es lo que tiene gracioso este tipo de hacer modelados 3D. Puedo poner más... ¡A su madre! ¿Qué acabo de hacer? Se supone que le puse textura de agua. Pero... Me acuerdo de uno, de este. Lo normal, ¿no? Lo normal. ¿Quién tiene muros de piedra, muros de bloc, de ladrillo, de lo que sea afuera? Yo tengo cortinas de agua. Que no me estuviera... Como cuando empiezas a jugar Minecraft. Y haces tu casa de tierra. Pero tu casa de tierra... Moderna, ¿eh? No, no, no. Cualquier cosa. ¡Gracias! 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 La forma que está tomando esto Ya después de haberle puesto todas las Bueno, no todas las texturas, pero ya la mayoría Aún no corrijo algunos errores Me está gustando bastante El simple hecho de mirarlo desde aquí Y comparar esto Con esto Ya es una diferencia ¿Qué es esto? ¡Qué feo árbol! ¡Qué feo árbol! Y ahora sí que sí gente Después de tantísimo tiempo de espera Que para ustedes a lo mejor y fueron unos pocos minutos Pero para mí fue bastante tiempo Por fin terminé el proceso De este proyecto Que sería como se vería la casa Que diseñé el Minecraft, pero en la vida real También quise decir una cosa Que si es que si te gusta y te sorprendió El resultado de este video Me ayudarás con un like Con una suscripción, ¿por qué no? Así que sin nada más que decir Ahora sí los dejo con los resultados finales Es que yo quedé impresionado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.